Domingo, aquí en Houston, Texas, y queremos hablar de las grandezas de Dios más una vez, a través de su palabra, la Biblia Sagrada, ¿no? La Biblia Sagrada. La Biblia Sagrada es el libro maravilloso, el libro más grande, ¿no? Y hay historias fantásticas, no historias que se quedó en el pasado. Todo lo que relata la Biblia son historias que se aplican a nuestro día en pleno siglo XXI. Mismo la historia del Edén, que es linda y al mismo tiempo trágica, como el primer asesinato dentro de la propia iglesia, ¿cuánto sabe? Caín y Abel, era como si fuera la iglesia, el jardín del Edén, y ahí hubo el primer asesinato. La maldad empezó, el hombre caído, su naturaleza vieja. Pero Dios no desistió de nosotros. Y gloria a Dios que Dios no desistió de mí. Ya hicimos muchas cosas en la vida, por las cuales quizás alguien no nos perdonó y tampoco nos perdona. Hay cosas que personas no nos perdonan hasta hoy, y nosotros no perdonamos a otros. Pero Dios nos perdona. ¿Amén? Dios no desiste de nosotros. Nosotros somos especiales para Dios. Y la historia bíblica nos muestra mucha gente. Hombres y mujeres especiales, fantásticos. Especiales hoy, cuando miramos su historia. Especiales hoy, como estudiamos a ellos, como vivieron. Pero muchas de estas personas que son especiales, y que los predicadores assuman los púlpitos para predicar sobre ellas, no eran especiales en sus días. Pero estaban siendo especiales para Dios. Pero el mundo no los reconocía. Usted es especial para Dios. Quizás no sea mucho conocido. Solamente en su familia, un poco de su vecindario. Pero usted es especial para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y somos especiales para algunos y no especiales para otros. ¿Verdad o no? Esta semana alguien me llama, necesariamente, porque es un líder, y dijo, mi esposa no curso de ti. ¿Qué malo? ¿Echo es esa esposa? Cristiana también. Esposa de un pastor. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Nem todos van a gustar de nosotros. ¿Verdad o no? ¿Qué malo? Nem todos van a gustar. O Jesús. Jesús es Dios, ¿o no? Inclusive, yo quería pedir perdón porque estoy en Juan, pero hoy quería dar un descanso a Juan. Nos voy para otro texto. Jesús mismo, como hombre, fue aborrecido por muchos, ¿o no? Aunque cuando una persona diga, mira, esa persona no te gusta a ti, no Dios. Nosotros tenemos que parar y saber por qué, saber si estamos con la falla y procuramos. Pero eso nos adormente. Porque queremos que todos gusten a nosotros, ¿o no? Nos admira. Así somos. Somos egoístas. Pero también tenemos que saber convivir con las diferencias, ¿o no? Con las diferencias. También a mí no me gustan algunos. Dios me perdó. Así es el mundo. Pero Dios los ama. Lo importante es que Dios los ama. La vida es que Él sabe que somos polvo. Sabes que somos barro. Que no somos nada. Y al mismo tiempo somos importantes para Él. Porque fomos criados por Él. Si caímos, un día fue por deliberación propia. Pero Dios nos hizo para estarmos de pie siempre. Por eso que Dios su hijo, para que permaneciéramos de pie en su presencia. Vamos estar en esta mañana abordando a la persona de una persona, la historia de una persona muy importante en las Sagradas Escrituras. Uno de esos domingos hablamos sobre la gran líder, la mujer samaritana, ¿o no? Y Samaria. No tenía nombre. No nos da el nombre de la Biblia de esa mujer. Pero en esa que vamos a estudiar, vamos a ver en ese día, en esa mañana de domingo, aquí nos dice su nombre. A alguien muy especial, después, hoy, pero en esos días no era especial, era una don nadie. Pero Jesús dijo cuando, varias veces repite la Biblia, pero muy enfaticamente en la cuestión de Zaqueo. Cuando yo me encuentro con Zaqueo. Que dice, hoy mismo me abrazas a ir a tu casa, llevar palabras de salvación para tu familia. Y los demás empezaron a se inojar porque Jesús estaba indo a la casa de un hombre que no era amado por la sociedad. Lo llamaban de ladrón. Y Jesucristo dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido a Zaqueo, a mí y a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, fuera el orgullo. El orgullo es una obra de la carne. Y quiere decir a nuestra mente, a nuestro espíritu, que somos importantes. Y soy más importante, no digo, pero soy más importante que el de la derecha, que el de la izquierda. El orgullo es una miseria. ¿Cuánto sabe? Lleva la persona a un nivel tan alto que puede llegar a ser un dictador en el mundo y querer recibir adoración. Todos los dictadores procuran recibir adoración para ellos mismos. ¿Cuánto sabe? Para ellos mismos serem adorados. El diablo pone sus mentes que ellos son eternos, que no van a morir. Diga que yo no tengo espíritu de dictador, diga. Y si hay orgullo en este día y en esta mañana de mi corazón, resuva-vos por misericórdia quinta de mi corazón. Y haga-me una persona libre. Rosué, capítulo 2. Rosué, hijo de Núm, que acuerdo que Rosué fue el sustituto de Moses, de Moses. ¿Cuánto sabe? Una difícil tarea, pero fue servo de Moses. Uno solo llega a ser grande y se aprende a ser servo. Dios solo bendice a aquellos que aprenden a servir en la tierra. ¿Entendió? Si quieres siempre ser servido y crecer, haciendo con que multitudes nos sirvan, los días de esta persona serán, los días finales serán malos. La persona victoriosa es la persona que sirve a los demás. Si no sirves para, si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Vamos repetir? Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Creo que la autoría es mía. No lo creo. También hay en español, ¿no? No sé si traducirlo correcto, pero está más o menos por ahí. Josué, hijo de Núm, envió de Ricitín dos espías secretamente. Ya decía el FIBA y SIA aquí. El pueblo de Dios, por eso que dice que la nación de Israel tiene la más fuerte sociedad de espiones, de espías secretas, ¿no? Más poderosa que la SIA, diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de qué? De una ramera que se llamaba Raab. Y posaron ahí, los espías. ¿Verdad que no podía ir a la casa del rey? ¿Verdad que no podía ir a la casa de un ministro? ¿Se acuerdan que había atravesado el Jordán? Estaban ahí y tenían que ahora alcanzar Canaán. Y para eso tenían que pasar por naciones peligrosas que odiaban el pueblo de Dios. Naciones que adoraban otros dioses. Que Dios tremendo y terrible. Sacó su pueblo de Egipto, destruye el ejército de Faraón. Y ahora viene destruyendo otras naciones. Y en algunas de estas, mandaron destruyendo mujeres, hombres y niños. Pero Dios no hacía esto de inmediato. Dios siempre daba una oportunidad. Dios estaba gritando, arrepentan, arrepentan, sí. Esta mañana yo estaba pensando, ¿cuántas voltas deram sobre el heredador de Jericó? Siete. Y cantamos un corinto, Vem con Josué y Jericó. Y cuando dicen que las moran, caíram en todos. Dios, que es muy alegre. Pero esa alegría no está en el corazón de Dios. No estuvo. Foran siete vueltas de misericordia. ¿Para qué? Para que se arrepentiera. Porque la vida dice que Dios no tiene alegría en la muerte del hombre. Del limpio. Dios quiere salvar a todos. La iglesia canta con mucho gozo y más, más derruban los ladrillos, piedras en la cabeza de las personas. Cuando estamos cantando. Pero así no fue Dios. Mató Dios. Siete vueltas. Esperando que el rey y la población de Jericó se arrepentieran. Amén. Pero eso no pasó. Nuestro Dios es Dios de misericordia. No hay una ventaja. Destruimos. Y esto no marca punto para él. Porque somos criaturas de sus manos. ¿Cómo voy a destruir mi criatura, mi hijo, con mucha alegría y mucho gozo? Al Dios no le compras. Él vino para edificar. Para nos fortalecer. Entró la casa de Rahán. Porque no podría ir a otro sitio, ¿no? Y no ponga sus malos pensamientos que fueran a ser esos hombres. Porque alguien piensa. No dice nada, porque está en la Bíblia. Que fueran a ser esos. Eran muy santitos para entrar a la casa de una rameira con varias mujeres ahí bonitas. No ponga eso en su mente. No ponga eso en su mente. Porque Dios está actuando en esa historia. Amén. Ponga la mente que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para Dios no importa si vives en la Casa Blanca, en el Palacio del Gobernador de Texas, que tiene con nosotros su nombre. Y donde vives. A Dios importa a todos. El que vive bajo una enramada, bajo la puente. Dios ama a todos. Dios ama a todos. Por eso que tenga mucho cuidado en tratar a su prójimo. Porque todos son criaturas de Dios. Hay personas que están reclamando que no son bendecidas porque no son prosperadas. ¿Cómo están tus ojos en relación a tu prójimo? ¿Lo desprecian? ¿Lo abandonan? ¿Por su vestimenta? ¿Por su traje? ¿Por eso? ¿Por aquello? Todos son criaturas de Dios. Y digan, Señor, tenga misericordia de mí. Porque no sabemos el día de mañana. ¿Cuánto sabes? Tú no sabes el día de mañana. Y la Biblia es muy clara cuando se hace el día de hoy. Hoy, en el día de la adversidad, en el día de la necesidad, Dios levantará a alguien en socorro a ti. ¿Por qué? Si nunca haces nada, siempre estás pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en mi familia, en mí. Y el día que sea el necesitado, Dios no levantará nada, ni nada. Porque no depositaste ningún bien en el banco de Dios. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, Y aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. La ciudad estaba cercada, las personas estaban temerosas, porque nuestro Dios que hace hoy, estaba haciendo maravillas también aquellos días. Dios siempre hace maravillas. Todo normal, hoy, domingo, si, me parei, alegre algunas cosas, al día del Señor, hey, todo normal, normal no. Dios siempre está haciendo cosas grandes. Y toma cuidado, si Dios no paró tu corazón, es porque Dios todavía continúa con propósitos contigo. Porque muchos fueron dormidos ayer y no se despertaron hoy, terminó. Y de fondo no habla, ¿verdad o no? No, puede ser tú diseñar la caja, puede ser que es malo, que es feo, ahí está. Porque el espíritu se fue. No se defiende, no puede. Entonces Dios, si estoy vivo, es porque tiene un propósito para con mi vida. Si Dios ya hubiera terminado su tarea con nosotros, ya no estamos aquí esta mañana, ningún de nosotros. Pero Dios no ha terminado. Tenemos que descubrir cuál su tarea que quiere el Señor. Y a la vez no es una cosa grande, es una cosa chiquita. Muy pequeña. Que bendiga a alguien. Muchas de las veces, bendiga a alguien que no conoce. Muchos que están aquí, yo inclusive, ya fui bendecido por personas que yo no esperaba. Ya sucedió eso con usted? Esperar en papá y mamá y al menos y vería una persona que usted nunca vio en su vida y le bendice como una palabra, como una dirección, hasta como una moneda, como sea, monetariamente. Porque si su corazón está en Dios, Dios muere cielos y tierra, como dice el doctor Charles Stanley. ¡A su favor! Si usted ama a Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas cosas feas están pasando en el mundo, pero no pasan inadvertidas en los ojos de Dios. Dios ve todas las cosas y traerá todo a juicio. A juicio. Por eso es bueno que confesemos nuestras falhas y pidamos perdón a Él. Si cometiste una falha solamente entre tú y Dios y nadie lo vio, confesa a Dios. Si elisa a tu hermano, procura a tu hermano. Él está distante para su inmigrante aquí en Estados Unidos. Mi hermano está en África, está en Brasil, está en Sudamérica, no importa hoy. El mundo es corto a través de las redes sociales y los medios de comunicación electrónicos. ¿O no? Hay amigos de gente que me llamaban. ¡Qué maravilla! Hace 40 años que no te veo. Gracias a Dios por las redes sociales. Y ahora se lo ven a ti y tu vieja. Es una maravilla la comunicación, diga. No soy esclavo de ella, diga. La uso para la gloria de Dios. Si uso para la gloria de Dios, a ver, pues, chachatean ahí y hablan tonterías. Dios no está en ese asunto. Todo lo que lo hagas, hagas para la gloria de Dios. 3 de Josué 2. Entonces el rey de Jericó envió y decía a Rab. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Entienden por la historia que vamos viendo que Rab era una líder, conocida. Una persona inteligente. No quiere decir que la persona que está fuera de la iglesia, porque está fuera de la iglesia, que no sea una persona inteligente, importante. Mucha gente inteligente no está sentada en las bancas de iglesia, ¿o no? Está afuera. Por eso que digo, hay una diferencia muy grande entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es natural para cualquier persona. Hace el loco, toma la piedra y piensa como soltado la cabeza del otro. Pero sabiduría es don de Dios. Sabiduría es don de Dios. Por eso los inteligentes que están afuera no entienden nuestro comportamiento y están sentados, escuchando a un pastor, una comunidad hispana, un pastor que no habla bien el español, están sentados y alabando a Dios. Yo digo que esta iglesia es muy especial. Yo creo que Dios tiene gente especial solo para esta iglesia. Y muchos vengan y dicen, no voy a quedar en aquello porque no entiendo nada que le hablan. No está bonito, aquí me quedan. Esta iglesia es especial para algunos, no para todos. Pero pueden vender todos. Amén. Ahí alguien me preguntaba en la red social, ¿tú eres un pastor panameño? Yo digo, no soy panameño, pero de corazón panameño. Pero de corazón panameño, el corazón de Dios es de todas las naciones. Amamos a todos. ¿A ven? Amamos a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y digo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde. Eran. Eran. Inteligentes. Estrategia. ¿No? Inteligentes. Líder. Cinco. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidnos a prisa. Y los alcanzaré. Y la mujer está orientando a los soldados poderosos. Seguidnos. A camino desde los montes. Así es la persona líder. Amén. De idea. Digo, Señor, hágame un líder para ti. Esas son ideas claras. Buenas. Mas ella los había hecho subir al tejado. Y los había escondido en los manojos de liño que tenía puestos en el tejado. Estaban bien acubijados, ¿no? Manojo de niños. Aquí dice liño. Aquí no dice liño. Aquí dice liños. Lino. Una mujer de estrategia, inteligente. Y usted puede decir, pero aquí Dios está concordando con la mentira. Y la mujer mentió. ¿Verdad? Y los hombres no estaban ahí, pero los hombres, vamos a ver, después, que los dos hombres, así, ahí estaban. Vamos a leer, para descubrir. Y los hombres fueron atrás de ellos, por el camino del Jordán, hasta los vados. Y la puerta fue cerrados. Y la puerta fue cerrada, la puerta de la ciudad, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos dormísen, ella subió al tejado y les dijo, ahí está aquí es muy importante, el nueve. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. El Espíritu de Dios usa quien quiere usar. Él estaba profetizando, pero era una mujer inteligente. Quizás tenía el Torah, la ley en su casa. El conocimiento y la leía. Él había pesquisado acerca de Jehová, como estaba atento a otros dioses, y pudo hacer la comparación, y sólo Jehová es Dios. El Dios de los judíos. Los judíos cerraron el templo para cierta clase de gente, pero Dios nunca cerró el templo, sus enseñanzas, para ninguna otra nación. Amén. Dios es espíritu. Importa que sus adoradores lo adore en espíritu y en verdad. Cierto que Jesús dijo eso mucho después, pero Dios siempre es lo mismo, no cambia. Los hombres iniciaron el templo y como terminó ese templo como un Dios, el templo de Salomón, pero Dios sabía que no estaba cumpliendo su objetivo. El templo era un lugar de punta para anunciar las grandezas y la misericordia de Dios. Y los judíos tomaron Jehová para sí, como si fueran dueños, propietarios de Jehová. Pero Dios es de todos. Amén. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmaiado por causa de vosotros. Los hombres ahí estaban. Sí, lo mentió. La vida es muy clara. Pero eso no es una norma. La vida, en lugar de uno, dice que lo que Dios le va a hacer con la mentira. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y la mentira es una obra de la carne o no. Está ahí en la escala de la obra de la carne. No es una norma. Y en el momento de uno, aquí dice que Dios bendijo a Raab por causa de la mentira. No. Bendijo por su fe. Bendijo por su fe. Así que Raab mentió, yo puedo mentir. Entonces, dice a algunos que en época de guerra, algunas mentiras son válidas. Y pensando en eso, voy a contar de algo. Yo pastoreaba en Brasil y había una hermana que estaba ahí, creo que todavía está ahí en la escala. Y dijo, pasó. Y dijo, mira, mi casa está aquí en la esquina ahí abajo. Y cuando yo miro, venía un hombre corriendo así. Muy cansado, corriendo, con mucho miedo. Y cuando llega, donde estoy que estaba con la escoba limpiando. Nosos paises, las hermanitas, se ponen afuera limpiando la banqueta, la calzada. La banqueta. Señora, tenga de mi misericordia porque un hombre viene corriendo atrás de mí con un knife muy grande. Y dice, salta aquí el muro, la muralla. Y te esconde ahí en el jardín. Le escondió, según la vida, el hombre aparece también en la esquina con el knife, con la pechera. Como dice en portugués. Grandota. ¿Usted vio un hombre pasar por aquí? Yo quiero, voy a matarlo, voy a matarlo. Y él dijo, no lo ve. Y yo creo que se fue por aquí, hizo como nada. Y el hombre salió corriendo. No me pregunte. No me pregunte. Como vio Dios esa mentira. ¿Ok? E se escapa. Uno no debe mentir todos los... También esto no es una norma. Si él hubiera dicho también y orado, Dios era poderoso para salvar ese hombre o no. Pero en el momento fue el morro que esa mujer encontró para... Para salvar ese hombre. No es norma. Se no va a mentir ahora por cualquier cosa que se pase. Porque Dios no va a aprovar. Pero hay cosas que tenemos que dejar con Dios. Dios lo sabe más que nosotros. Amén. Amén. De propósito de nuestros corazones. El nueve. No, el diez. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del marco. La mujer acompañaba el trayecto del pueblo de Dios y al desierto. Lo que Dios estaba haciendo. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes y los armonreos que estaban al otro lado del Jordán. A Seón y a On, a los cuales habéis destruido. No era una mujer cualquiera. Que las noticias se pasan, las cosas se pasan y no sabía. Ella leía los periódicos de la época. Leía las noticias por internet y no estaba emitido por chat. Y hablando de tonterías. Ella buscaba el especial. Amén. Oyendo esto, ha desmaiado nuestro corazón. Yo me he humillado delante de ese Dios. Amén. Y cuando empiezas a humillar delante de Dios, cosas grandes empiezan a pasar. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Puedes refirme conmigo? No sé si es lo que está. ¿Por qué Jehová, vuestro Dios? El Dios arriba. Diga gloria a Dios. El Dios arriba en los cielos. Y abajo en la tierra. Dios manda. Los hombres piensan que mandan. No mandan. No mandan. Dios manda. Los hombres pierden fuerza. Y al decorrer de la vida, Dios no pierde fuerza. Nuestras mentes se limitan. En cada época, pasamos a ser olvidadizos. La mente ya no trabaja más como de un jovencito. Pero la mente de Dios siempre será sana. Dios es Dios. Dios se acuerda de todo. Dios sabe todo. Nos admiramos como vemos a alguien muy inteligente. Y los propios padres nos gustan. Con miles inteligentes. Las calificaciones que sacan en la escuela. Todo está bueno. Pero no hay mente brillante como la mente de Dios. Inclusive es Dios que nos da la sabiduría. ¿Quién sabe? Es Dios que nos da la sabiduría. Esos lejos. Pues ahora que me jureis, por Jehová. Ayer tuvimos el día del amor. ¿Y qué? Amor y... Devería ser todos los días, ¿o no? Ayer se besaron en la boca las mujeres. Ahora te besé, ¿no? Pero esto debería ser todos los días. ¿Verdad o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Todos los días. Pero yo te besé todos los días, ¿no? Tú que no besas, pero yo te besé. Os lejos, pues. Ahora que me jureis, por Jehová. Ahora que me jureis, ¿no? Ahora que me jureis, por Jehová. Para mí. Porque cuando era mi mal, yo decía así. Ahora. Os rejos. pues ahora que me jureis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haremos vosotros con la casa de mi padre de lo cual me dareis una señal segura Rab amaba amén amaba los suyos reconocía que en Dios que en Dios hay todo el poder y gracia el 13 de Josué 2 y que salvaréis a la vida de mi padre y mi madre no era tan de edad, tenía padre y madre aunque hay personas que tienen 60 años y todavía tienen padre y madre, ¿verdad o no? padre y madre y mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo equilibraréis nuestras vidas de la muerte yo sé que esta ciudad no te quiere, no quiere a Jehová pero nosotros nos humillamos en su presencia no por temor pero por reverencia mira que Jericó tenía miedo pero no tenía temor a Dios ¿cuántos días? repito más una vez siete días siete cuerpos, ¿o no? el resto de la acampada hay varios días pero llenó el corazón desde el rey hasta el más chiquito de miedo pero no puso no abrir su corazón para poner el temor de Jehová en sus corazones y tampoco el arrepentimiento la persona puede tener mucho miedo y pedir misericordia a otro pero cuando la situación pasa la cara la cara de diablito sale otra vez para hacer las suyas no está arrepentido por eso tenga mucho cuidado señor ¿qué pasa aquí? da mi sabiduría un vaso de agua cuando da un pan pero más que eso tiene que tener dirección de los cielos porque a la vez estás alimentando a serpiente ¿o no? y la persona cuando pasa de su necesidad ¡ah! tonto todavía no se llama de tonto señor da mi sabiduría y prudencia para administrar y después estamos a decir mira ¿es el bien? ¿cómo me paga? ¿es el bien? ¿y cómo me paga? pida a Dios sabiduría porque aliado tiene sus trampas ¿o no? y aliado siempre llega una hora que no esperamos y siempre viene por atrás él es traicionero ¿cuándo sabe? ¿cuándo sabe? y viene por atrás tanto es que él no entra por la puerta central él entra por las ventanas del alma la persona dice bien toca la puerta ¿verdad? no el diablo rompe el vidrio y viene por eso que dice orar sin cesar pero dice orar sin cesar que el diablo vuestro adversario anda un león urgente procurando a quien pueda comer los dientes no educadamente con knife en la mesa con los dientes como ahí un animal salvaje está bueno ¿no? Josué 2.14 ellos respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad pacto ¿amén? pacto era un pacto consciente un pacto lúcido entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana una mujer estratégica ¿estrategia o no? diga señor una mujer así un hombre así también inteligente porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro unos atrevidamente dicen los historiadores que ella vivía en el muro porque las rameras vivían en el muro no sé no no quiero entrar en eso ¿ok? entonces yo creo que era una mujer inteligente estratégica ¿amén? por eso estaba en el muro para mirar de afuera lo que pasaba ¿amén? y les dijo marchaos al monte hermanito ¿o no? de estrategia para que los que fueron tras vosotros no os encuentren quizás había sido una mujer de un militar una viuda de un militar disculpa la Biblia no dice a nadie ¿ok? no está a nadie en la Biblia pero al cuento están escondidos ahí tres días ¿cuántos días? oh mujer tremenda inteligente hasta que los que os siguen hayan huerto y después os iréis por vuestro camino y ellos le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado y aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú su sangre su sangre será sobre nuestra cabeza y si tú denunciares este nuestro asunto nosotros quedaremos libres de este tu juramento ¿con qué nos has juramentado? ella respondió si así como habéis dicho luego nos despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana el cordón era de escarlate escarlate y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí tres días hasta que volvieron los que los perseguieron y que los perseguieron buscaron por todo el camino pero no los hallaron entonces volvieron los dos hombres descenderon del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Edun y le contaron todas las cosas que les había acontecido y dijeron a Josué yo voy a entregar toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmaian delante de nosotros bendito sea el nombre del Señor amén por su palabra en esta mañana como Dios es grande puede usar a cualquiera amén a cualquiera y así de esta persona bien especial ¿sabes? ajá fue más que victorioso y cuando dijo mire queremos estar con ustedes queremos estar con su pueblo ahí ya estaba incluido iré estar con el pueblo de Dios pero llevaré mi familia pero estaré con un nuevo comportamiento porque al estudiar el Torah ella pudo ver los diez mandamientos que prohibía la prostitución y ella decididamente dice voy a estar con ustedes con una nueva costumbre con un nuevo patrón de vida con un nuevo comportamiento y sabes más adelante nos dice las sagradas escrituras que casó se con un príncipe un príncipe de Israel y que de su generación vino por vos en Ruth capítulo 2 que resgató Ruth amén viene de Raab Raab está no sé si hay alguien para poner la música Mateo 1 5 ella aparece en la genealogía de Jesús Mateo 1 5 una prostituta en la linaje del Messias una ex diga conmigo ella vino buscar y salvar lo que se había perdido Jesús no se avergüenza de nosotros Dios no se avergüenza de nuestro pasado no ahora ella está en la linaje del Messias Mateo 1 5 Hebreos 11 31 nos muestra Raab en la galería de los grandes de la fe porque no fue por obras Raab no fue justificada por obras Raab fue justificada por fe sin fue es imposible agradar a Dios si tu pasado te molesta si tus días pasados quizás fueron negros y no crees en el perdón de Dios creia a partir de ahora no en otras obras malas y feas era por fe era por fe la hora diga Señor y yo crey en ti y yo crey en ti y yo crey en ti y tu amor es grande y capaz de perdonarme hasta mis erros pasados es pasado porque tenemos que empezar así con arrepentimiento amén para no regresarmos más allá y en Santiago 2 25 también nos habla de Raab somos especiales para Dios que Dios nos bendiga y cuando escuchamos esta canción pregunto si hay alguien que quiere venir adelante para orarmos necesiten oración de liberación y conciencia limpia para entender el amor de Dios puede poner la canción por favor entonces venga adelante y quiero orar por usted en este momento y pedirle a Dios gracia y perdón para el más alto que se pueda que Dios es grande gloria a Dios nos pongamos en pie si quieres decir una oración de fortaleza venga adelante quiero orar por usted y a Dios nos tocó como Raab para el necesito y un toque tuya una mujer tan pecadora y tan sola voy amparada a través de su fe cuando antes en pericol salvó dos hombres espías de Josué como en la línea hoja traducía es la salvación que a ella pertenecía el foco herde hoja con la sangre la sangre de la cruz y herde a través de su fe y la sangre a través de su fe que a ella muñeca ¡Agradecemos por tu gracia! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amaros nuestras vidas! ¡Agradecemos! ¡Folta en cada uno! ¡Esta mañana de un modo especial! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Agradecemos! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias! 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 Click that red ¡Gracias!